Fundamentos Eternos Fundamentos Eternos Este es un mensaje espiritual, pero también aplicable al día a día. No podemos separar las cosas. Todo lo que tiene un carácter eterno, lo podemos aplicar perfectamente todos los días de nuestras vidas y no funciona. Por eso le pongo Fundamentos Eternos. También le podríamos poner el nombre Edificando Sobre Huesos. Edificando Sobre Huesos, que ahora no me puede entender esto, pero a medida que vaya desarrollando el tema con la gracia de Dios, podremos ir completando. Dice así la palabra del Señor, Génesis, capítulo 50, verso 25. E hizo jurar José a sus hijos de Israel. E hizo jurar, tomó juramento, un hombre que está a punto de morir, que ha llegado al final de sus días y ve que su vida se va apagando, sabe que es poco lo que le queda. Llama a sus hijos, después de haberlos bendecido, en el capítulo 49, que después vamos a ir por esos lados, capítulo 49, después de todo ese discurso que le da una palabra profética a cada uno, aleluya, él le hace jurar y le dice estas palabras, que ahora, ciertamente, Dios un día nos visitará. Yo no me quiero quedar mis huesos en Egipto. Yo sé que Dios un día nos va a sacar a libertad. Yo sé que floreceremos como una gran nación. Pero ese día, no me dejen en el sarcófago, en tierra hostil, en la tierra de Egipto, lo que generalmente nosotros decimos el mundo, es decir, el sistema antidiós. No me dejen ahí. No me dejen donde gobierna Faraón y sus équitos. Sáquenme de acá y lleven mis huesos a la tierra prometida. Ese fue el juramento que tomó a sus hijos un hombre llamado José en la postrimería de su existencia, de su vida. Entendemos de José lo siguiente. Su papá se llamó Jacob. Jacob se casa con Raquel, se enamora de Raquel. Él va y habla con el papá y la pide por esposa. Y el papá le dice un hombre sinvergüenzón llamado Labán, como algunos que van a cita con la vida, que no vinieron esta noche. Les dice, bueno, también, pero me tenés que trabajar siete años. Mi hija cuesta siete años de trabajo. El hombre trabajó duro, duro, duro. Cuando cumple su tiempo de trabajo, los siete años, trabajó por Raquel. Ay, llegó el día de la boda y en las perumbra de la fiesta, medio en copa, y esto que el otro, las fiestas, las danzas. Cuando entra a la tienda anuncial, se da cuenta que no es Raquel, sino su hermana mayor, que es Lea. Lea era una buena chica, linda, tenía un problema en la vista. La versión, Dios habla hoy, la versión actual, dice que tenía mirada triste, apagada. Algunos dicen que era visca, yo no lo encuentro eso en la Biblia. No encuentro que era visca. Tenía un problema en la visión. La Biblia dice, tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Así que cuando él va con la queja con el padre, dice, ah, mi hijito, la ley en este pueblo es que primero se casa la mayor. Así que si la quería Raquel, toma la eta por esposa y me trabaja siete años más. Catorce. Y el hombre, con rabia, y comenzó a trabajar de nuevo, de nuevo, hasta que se cumplió el tiempo y le entregaron a Raquel. El problema, que Lea, a pesar que su visión era distorsionada, la Biblia nos habla que era apagada, es decir, algún problema en la visión tenía. Era productiva. Tuvo varios hijos. Y la otra, que era muy hermosa, no podía tener hijos. Así que nace una competencia entre ambas hermanas. Hay un rencor, hay peleas, disputa, porque la productiva, viéndose con problemas de visión, que no era tan agraciada como la otra, dice, yo tengo fruto, y vos que sos tan hermosa, ¿qué tenés? Esta mujer, Raquel, se desespera y conforme a la costumbre de la época, ella tiene dos sirvientas. Una se llama Pila y la otra Zilpa. Era costumbre que cuando una mujer era estéril, tenía la posibilidad de que su marido se acostara, tuviera intimidad con la sierva y cuando quedaba embarazada e iba a parir, lo hacía en las rodillas de su ama. ¿Se acuerdan ustedes de Sara? Bueno, Ismael, ¿se acuerdan? Así que ahí paría y ese pasaba a ser un hijo legítimo, pasaba a ser un hijo legítimo. Empezó la manipulación, empezaron las intrigas. Raquel no supo esperar, que era muy hermosa, que no tenía problema de visión, tenía cerrado su vientre. Era tanta la angustia que ella tenía, que yo quiero leer con ustedes Génesis capítulo 30 del verso 1, para que entendamos. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué tuvo? Vamos, con ganas chicos. ¿Qué tenía? Más fuerte, ¿qué tenía? Cuando usted envidia a la gente que tiene menos talento que usted, que es menos agraciado que usted, y que ve que lo que hace le funciona, usted tiene la inclinación a sentir a envidia, un sentimiento innoble, un sentimiento que no condice con la calidad de una hija y un hijo de Dios. Ella siente envidia, porque había burla, había destrato, había una competencia entre las hermanas, había manipulación, en el caso hubo un soborno de una fruta, de unas mandrágoras, y usted ve todo el plan ahí, con tal de ella, de salvar esa situación, le tenía envidia. Y ella clama, y le dice a su marido, dame hijos, si no me muero. Este ha sido el clamor mío durante muchos años, y lo es, dame hijos. Yo se lo he pedido al Señor en largas noches de agonía, hijos espirituales, que la iglesia explote, crezca, y lo hice mío este versículo. El clamor de esa pobre mujer, que sabe que tiene condiciones, que tiene talento, pero se le ha cerrado la puerta, y ella no puede producir, y le dice a su marido, dame hijos, si no me muero. Y el marido le responde, ¿acaso yo soy Dios, que te impide el fruto de tu vientre? El error, pedir bajo una mala motivación, por envidia. Dios no le quería dar un hijo, Dios le quería dar frutos. Aunque parece un juego de palabras, una cosa es hijos, que tuvo Lea, y fueron realmente unos descarados. Por ejemplo, uno que se llamaba Rubén, tuvo intimidad, se acostó con la concubina de su padre. El otro, Levi y Simeón, que por un acto de locura, mataron a todos los hombres de un pueblo. El otro, Judá, creyendo que se acostaba con una prostituta, tuvo relaciones con su nuera, todo condenado por Dios. Se puede ser productivo de cantidades, pero Dios lo que está buscando, es darte algo que tenga calidad, porque lo que va a permanecer por el tiempo, es lo que tiene calidad. Hay infinidades de copias, de las obras de arte. Un Van Gogh, un Michelangelo, la Mona Lisa, ¿cuántos cuadros has visto en la Mona Lisa? Pero uno solo es el legal, uno solo es de calidad. Aleluya, de un valor incalculable, no tiene precio. ¿Por qué? Porque el fruto nos habla de carácter, el fruto es lo que nos va a sostener cuando el talento nos lleve a un lugar de preeminencia. El problema, que si nosotros vivimos envidiando, trabajando con artimañas humanas, con, bueno, viendo cómo yo voy a hacer para agradar a esto y al otro, mire, esa es la tragedia. Por eso, uno de los puntos del calendario profético fue nunca te compares con nadie porque te sentirás vano o amargado. Dese un derecho de ser feliz, sea auténtico, bendito sea el nombre de Dios, dé gracias a Dios por lo que tiene. Aleluya. Dios te está preparando un José. Así que esta mujer desesperada sigue insistiendo y hace algo bueno, ella ora a Dios y Dios que escucha la oración le concede un hijo que se llama José. José significa que Dios te manda a otro. Aleluya. Es decir, que Dios hace un milagro hoy y te hace otro milagro mañana. Aleluya. Que Dios no se limita al milagro diario, sino que todos los días Dios te puede reproducir un milagro. Una transformación de vida, una transformación en el hogar. Por eso, ella le pone José contra toda la costumbre de la época. Los que ponían nombre eran los padres. Pero Raquel dijo, este lo tuve con tanto sacrificio, yo lo voy a marcar, yo lo voy a bendecir, no será mi marido, seré yo quien le ponga el nombre. Y le puso José que significa el que te bendice de nuevo. Eso significa José. Aleluya. Y así tenemos el nacimiento de José. Ahora, del momento que nace José, desde ese momento termina la relación de Jacob con su suegro, el tramposo, que le trabajó tantos años gratis. se corta, se corta la relación con el pasado y comienza en la edificación del carácter de José una vida nueva y Jacob lleva a ser un acto profético, a bendecir a José, su hijo. Por eso, quiero que leamos, bendito sea el nombre del Señor, Génesis, capítulo 33, verso 18. Y acá hay gente que está amargado por el que se fue porque el otro, hermano, y usted hermana que está orando por ese cabezón que se fue, que la abandonó y usted ora para que Dios lo traiga. No, 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 no. Y como no viene usted lo maldice, que se muere. No, no, porque así de esa manera se va a secar y lo va a tener que aguantar, lo va a tener que aguantar siempre. Dios te está sacando lo que te estorba en tu vida. Dios te está sacando lo que te ha maltratado durante tanto tiempo y ha abusado porque entrás en una relación nueva con Dios, aleluya, comenzarás con un fundamento diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que dice la Biblia. Después Jacob llegó sano y salvo porque viene huyendo de su hermano. Llega a Siquén que está en la tierra de Canaán cuando venía de Parán, Arán y acampó delante de la ciudad, verso 19. Dice, y compró una parte del campo donde en Siquén donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor padre de Siquén por 100 monedas. Eso lo hace en honor a su hijo José. Ya lo vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor. Allí en Siquén, Génesis 49.22, Génesis 49.22, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Qué fuente? La de Siquén donde levantó un altar y cavó un pozo y ese pozo después fue una fuente porque una cosa es un pozo y otra cosa es una fuente que ya vamos a llegar ahí. Dice, cuyos vástagos se extienden sobre los muros. Enseñanza, enseñanza. Yo profetizo en esta noche que todos los muros que construyeron alrededor de tu vida para impedir tu desarrollo y de tu crecimiento te vas a extender a lugares lejísimos, bendito sea el nombre de Dios. Porque no habla diablo que pare a lo que Dios ha bendecido, bendito sea el nombre de Dios. Te vas a extender. Nacés en cita con la vida pero te vas a extender hasta más allá de la frontera. Cruzará los mares porque Dios te va a levantar de este lugar. Te extenderás como vástago por los muros. ¡Jaleluya! Abrace que está al lado en una declaración de fe y diga no me voy a quedar estancado. Este año voy a crecer. Me voy a desarrollar. Tengo una bendición sobre mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Allí creció. Allí creció junto a esas fuentes de agua. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no pelees contra tu muro. Extiéndete sobre el muro. ¡Jaleluya! José no hace en privado lo que sus hermanos hacían en público. ¡Miren el carácter de José! Donde él iba él cambiaba ambiente. ¡Jaleluya! Gente mala envilece los lugares. Gente mala en los lugares de autoridad denigra una nación bendito sea Dios. Gente pecaminosa gente de mal maldice su casa maldice su barrio pero gente bendecida cambia cambia llegó a la casa de Potifar cambió la casa de Potifar llegó a la cárcel y la cárcel cambió hasta que llegó a ser el primer ministro de la primera potencia del mundo conocido. Señores alguien que fue despreciado alguien que fue vendido pero como él no dependía de las circunstancias lo metieron a una cisterna lo vendieron a unos nómades del desierto a unos madianitas ellos lo vendieron en Egipto en la casa de Potifar les dieron la noticia a Jacob que su hijo lo había demorado una bestia el dolor que ocasionaron en el corazón del padre sin embargo sin embargo eso pasó cuando tenía 17 años 13 años después de pasar por la casa de Potifar por la cárcel llegó a ser el primer ministro a los 30 años de la primera potencia del mundo conocido de Egipto él salvó una nación de la hambruna bendito sea el nombre del señor por eso él tenía bien claro su destino profético por eso en Génesis capítulo 50 dice no dejen mis huesos aquí llévenlo cuando salgamos bendito sea el nombre de Dios y le hizo Julio y le dijo si papi no 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 júreme júreme que no me van a dejar aquí oh gloria a Dios así que en el momento que Moisés comienza a preparar el éxodo lo primero que manda éxodo capítulo 19 éxodo capítulo 19 bendito sea el nombre del señor éxodo éxodo capítulo 13 verso 19 éxodo capítulo 13 verso 19 tomó también consigo Moisés los huesos de José el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo Dios solamente Dios ciertamente os visitará y ha deis subir mis huesos de aquí con vosotros así que lo que hizo José buscó gente aleluya y adónde estaban esos huesos donde estaban Josué Josué bendito sea el nombre del señor Josué escuche esto es tremendo aleluya gloria sea el nombre del señor Josué capítulo 24 Josué capítulo 24 verso 32 José 24 32 y enterraron en Siquén los huesos de José eso cuando ya entraron en la tierra prometida Moisés lo sacó lo llevó bendito sea el nombre del señor 430 años 430 años estuvo esclavo Israel en Egipto 430 años bendito sea el nombre del señor 40 años 40 años anduvieron en el desierto con los huesos son 470 años 30 años demoró Josué para la repartija de la tierra prometida son 500 años 500 años cargando unos huesos bendito sea el nombre del señor 31 de octubre del año 2017 se cumplen exactamente 500 años de la reforma protestante oh es un tiempo profético esto cuando resurgió la verdadera iglesia la iglesia que no comercializaba con la fe se levanta un monje alemán llamado Martín Lutero y él descubre en su biblia el justo por la fe vivirá y él presenta una queja protesta contra la iglesia oficial de ahí viene el nombre de protestante de ese hecho se cumplen 500 años señoras y señores algo glorioso va a nacer de acá el 31 de octubre usted lo verá con sus ojos lo que va a pasar en la iglesia habrá una manifestación sobrenatural de Dios porque se viene una nueva reforma ¡ay! gloria a Dios dele fuerte ese aplauso a Dios 500 años ¿a dónde había comprado Jacob la heredad? en Siquén en Siquén ¿a dónde lo enterraron? en Siquén ¿eh? en la parte de de que Jacob compró a los hijos de amor padre Siquén y fue posesión de los hijos de José allí lo enterraron en Siquén ¡aleluya! 500 años demoró esa travesía gloria sea el nombre del Señor usted está apurado lo entiendo está pasando un tiempo difícil me identifico hermano todos pasamos nuestros momentos difíciles de dolor de aflicción parece que la vida se lo termina mañana y no tenemos respuesta ¡aleluya! y nos van llevando gloria sea el nombre del Señor por los que cargan los huesos por los que escuchen ¿qué son los huesos? los huesos son fundamentos un cuerpo se sostiene porque tiene huesos la carne lo exterior no tendría sentido de ser si no hubiera una estructura ósea por eso Ezequiel capítulo 37 el valle de los huesos secos Dios lo pone a Ezequiel y le dice hijo de hombre ¿vivirán estos huesos? y Ezequiel le dijo Señor tú lo sabes y le dijo profetiza y cuando el profetizo cada hueso se juntó con su hueso ¡aleluya! hasta que se puso en pie en pie recién que se juntaron los huesos y se pusieron en pie Dios los cubrió de tendones y de carne gloria sea el nombre del Señor y eso que eran huesos secos ¡aleluya! tenían fundamento y dice la Biblia que se transformaron en un ejército de gran número bendito sea en nombre de Dios ¡aleluya! hueso con su hueso aquí hay gente que tienen hueso que tienen fundamento lo que estamos haciendo en el colegio que no lo vemos que ya llevamos invertido más de 4 millones y medio de pesos esos son los huesos son los huesos son esas columnas de hierro que van a sostener el edificio bendito sea el nombre del Señor es lo que no se ve los huesos no se ve pero son fundamentos van a ser una nueva nación la nación de Israel salen del cautiverio ellos reciben la constitución nacional en el monte de Sinaí cuando las mujeres de Israel van a salir desesperado las mujeres egipcias le entregan oro le entregan plata diamantes joyas preciosas con tal que se fueran ella entregaron ese dinero y pasó a ser el tesoro nacional bendito sea el nombre del Señor ¡aleluya! los que le faltaba solamente era el fundamento por eso Moisés tomó un GPS cuando estaba allí en el desierto Éxodo 13 verso 29 y él buscó diligentemente donde estaban los huesos de José y no partieron no partieron de la esclavitud a la tierra prometida hasta que no tenían los huesos atravesaron el mar rojo con los huesos al hombre atravesaron el Jordán con los huesos al hombro hasta que llegaron a Siquén con la tierra conquistada y en Siquén pusieron los fundamentos de una nueva nación que se levantaba bendito sea el nombre del Señor tenemos el fundamento más seguro de apóstoles y profetas que nos enseña la Biblia en Efesios capítulo 4 somos indestructibles le damos seguridad a la iglesia por eso bendigo a los huesos de cita con la vida que creen en el ayuno que creen en la oración que nadie los ve como no se ven los huesos que ayunan que oran que creen en las vigilias a los que creen en el poder de su diezmo y de su ofrenda esos son los huesos que sostienen a cita con la vida algo más que número bendito sea Dios esos huesos que creen en la santidad la santidad no es una historia la santidad no pasó de moda busca la santidad y sigue la paz sin la cual nadie verá al Señor ser santo como yo soy santo aleluya aleluya así que ahí dejaron los huesos en Siquén en Siquén dejaron los huesos San Juan capítulo 4 verso 1 aleluya San Juan 4 verso 1 vamos al 1 el 4 es la clave pero vamos al 1 para que los introducimos en la historia cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan a Jesús no le interesan las diputas estériles de quien tiene más gente quien bautizó más a usted nunca se compare con nadie este es un mensaje una enseñanza con otro cariz para los obreros de la iglesia lo divido en dos a pastores y a los timoneles y a los anfitriones y a los brutos por crecimiento no que te bautiza 10 no yo voy a y yo que apenas 2 no entra en competencia con nadie usted hágalo por amor a Dios por amor a la gente esta gente necesita algo más que palabra necesita fundamentos bendito sea Dios por eso el viernes a la tarde que hacía una temperatura extraordinaria para comerse un loc una baña cauda 5 y media a la tarde salía a orar por viejitos que no pueden venir a la iglesia uno me acompañó Willy un hermano de la iglesia me llevó en su auto uno en barrio una viejita en barrio la hermana ya se está extinguiendo recién me llamaron que ya ya se corta gracias a Dios llegué el viernes me miró ella ya no puede hablar le di un beso a la abuelita la ungí con aceite oré con el hijo que cuida a su madre una señora contratada también la tiene y se va apagando como una velita oré por ella luego barrio los naranjos ahí la calle almirante obrón al fondo aleluya parque de la vida ahí vive también esa si me conoció me dijo ah pastor hermano le entendí y también la ungimos gloria sea el nombre del señor esos son fundamentos donde nadie te ve no te ven acá pero hay un Dios que te va viendo que la gente no es para servirse de ella no es para servirte la gente sino servir a la gente si quieres agradar a Dios aleluya aprendí a servir yo no soy pastor aprendí a servir al que tiene necesidad porque si decís así lo mismo que dijo Caín acaso yo soy guarda de mi hermano si cada uno lo que está aquí es guarda de su hermano es responsable de orar por él de asistirlo si está sin trabajo van a comenzar las clases los chicos hay alguna gente que está desocupada ningún niño en cita con la vida dejará de ir al colegio por falta de útil guardapolvos zapatillas todos van a tener garantizado yogur leche como lo hemos hecho todos los años cita con la vida no está en crisis está en Cristo y tenemos recursos porque estamos fundamentados gloria a Dios en una estructura fuerte y si tenemos que dejar de poner un ladrillo y si tenemos que suspender una obra suspenderemos una obra una obra puede esperar un niño no puede esperar aleluya una familia no puede esperar gloria sea el nombre del Señor somos todos responsables de tu hermano es que el gobierno es fácil quejarse es fácil ayer nos quejábamos los que se fueron hoy de los que están y si nos vivimos quejando no Señor acá en cita con la vida no será así no entramos en competencia con nadie decían Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan y lo de Juan decía no 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 hermanos míos hermanos míos es un tiempo decisivo no es un tiempo para jugar hoy tenemos tres clases de cristianos tres clases de cristianos número uno los que nos llaman fanáticos número dos los que están al medio que son los los moderados son los educadictos son los finos y están los otros que son los liberales y a nosotros nos dicen fanáticos no es fanático el que se va a tirar la plata al hipódromo todos los sábados o los domingos la plata que le cuesta ganar ese no es fanático pero nos dicen fanáticos no por nuestras por nuestras convicciones y nuestra seguridad sino para denigrarnos fanáticos eran los nazis entonces nos ponen en esa categoría fanáticos homofóbicos que discriminamos que esto que lo otros no son fanáticos los que van a la cancha y tiran botella y se rompen a la cabeza botellazo eso no eso no son fanáticos eso son pasionales eso son pasionales señoras y señores cita con la vida es fanática de Cristo digan lo que quieran somos fanáticos del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para la salvación verso número dos por favor verso número dos aunque Jesús no salió de Judea y se fue a traer a Galilea y le acá quiero llegar diga conmigo es necesario es necesario pasar por Samaria verso 5 verso 5 verso 5 dice vino pues a una ciudad llamada Sicar junto junto a donde como se llamaba la ciudad Sicar esa ciudad es Siquén es la traducción de Siquén la heredad que Jacó dio a su hijo José en ese mismo lugar llega Jesús le era necesario no lo podía obviar usted una necesidad no puede obviarla usted todos los días tiene necesidades necesidades fisiológicas tiene necesidad de higiene de alimentación que no puede obviarla son necesidades Jesús le habló sobre la necesidad de orar necesidad le era necesario a Jesús pasar por Samaria porque allí un día junto a una fuente sepultaron unos huesos y van a hacer una nueva nación llamada iglesia se sienta jesucito aleluya se sienta los discípulos se van a a la ciudad a ver si consiguen un poco de mortadero un choripán buscan al Luisito el de acá se van a la cafetería cita con la vida una pizza a ver que consiguen se van los dos y lo dejan a Jesús Jesús se sienta junto al pozo que más que pozo una fuente ya va a ver se sienta porque ahí hay hueso hay fundamento y él va a edificar una nueva nación llamada iglesia verso 6 verso 6 dice estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo eran las 12 del mediodía cansado del camino bueno sí porque claro el sol del mediodía los caminos polvorientos no 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 dice la Biblia en el principio el verbo era con Dios en el principio en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra Génesis 1 1 Juan 1 1 dice en el principio es un principio antes que el otro principio en el principio el verbo era con Dios está hablando de Jesús y él comienza a caminar desde la eternidad oh gloria a Dios desde la eternidad comienza a caminar aleluya pasa por el huerto confiado que el huerto iba a ser la solución pero la ve a Eva comiendo el fruto prohibido y dándole al marido esa es una dispensación eso lo vamos a enseñar en el seminario bíblico que comienza ahora las dispensaciones siete dispensaciones para la vida cristiana aunque hay otros incisos pero eso es más profundo eso lo vamos a enseñar la primera dispensación es la inocencia cuando el hombre no conocía ni el bien ni el mal estaban vestidos de inmortalidad dice andaban desnudos y no se escandalizaban una etapa de inocencia pero él vio la caída vio la entrada a la otra dispensación que es la conciencia cuando el hombre empieza a tener conciencia del bien y del mal por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal la segunda dispensación y sigue caminando Jesús y sigue caminando aleluya y llega a Noé y vio que la tierra se había llenado de maldad y dice que el padre se arrepintió de haber hecho al hombre aleluya y viene el diluvio y Jesús sigue caminando sigue caminando tercera dispensación el gobierno humano no te lo voy a leer a los versículos después viene la dispensación de la promesa lo que Dios le promete después viene la dispensación de la ley luego la gracia y luego el reino no te voy a dar los versículos porque es largo el tema y quiero ir redondeando la idea pero Jesús viene caminando desde la eternidad y está buscando a donde a donde empezar la obra redentora aleluya por eso es que llega la mujer cuando eran las doce varones presentes cuidado por las que venís caminando tanto tiempo te cansas y te aparece una samaritana le pregunta mujer ¿me darías de beber? ¿cómo tú me hablas a mí? siendo yo samaritano y vos judío los samaritanos eran también parte del pueblo de Dios pero ellos se separan doce tribus se fueron al norte y dos al sur Judá y Benjamín al sur y diez tribus al norte esas diez tribus se juntaron se juntaron con los impíos y formaron una mezcla ni eran muy judío ni muy impío por cuanto no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca señores la santidad no es una historia para meter miedo el infierno no es una historia para que los chicos tomen la sopa el infierno es real reservado para el diablo y a todos sus seguidores aleluya el cielo es real aleluya por eso un día se celebrarán unas bodas vos y yo vestido de boda el martes a las 17.30 tengo la boda de Robertito con la señorita Silva y yo ya tengo la camisa que voy a estrenar tengo el moñito tengo la ropa los zapatos porque voy a una boda no voy como es la costumbre ahora jean roto eh patrón te paso de moda digan lo que quieran mi cuerpo exterioriza lo que yo tengo adentro porque me arreglo para venir acá para dar un ejemplo a la grey bendito sea Dios por eso me está preocupando que te me queda medio ajustado y disimuladamente me lo aflojo un poco aleluya cuando llevas caminando mucho tiempo estás buscando hacer algo nuevo se te presenta una samaritana ojo al piojo ojo al piojo no son tus atractivos no son tu pinta no es lo lindo que vos sos es la ocasión que busca el diablo para hacerte caer aleluya el verso 10 verso 10 por favor verso 10 dice respondió Jesús y le dijo si conocieres el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber porque ella empieza con una discusión teológica ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén nosotros en este monte ¿a donde hay que adorar? Jesús le dijo mujer la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al espíritu en verdad ella está viviendo en pecado y está hablando de adoración la Biblia dice en los íntegros es hermosa la alabanza no puedo yo venir acá por una carita de santito el pastor ay que bonito que es y abajo es un diablo y usted viene acá y canta como un ángel y en la casa trata mal a la señora castiga a los hijos hace faltar las necesidades del hogar mentiroso tramposo no paga las deudas no se hace responsable de lo que hace bendito sea el nombre de Dios aleluya usted no es ni muy cristiano ni muy pecador es tibio lo van a vomitar es tibio por cuanto no eres ni tibio ni caliente cuando no eres frío ni caliente te vomitaré de mi boca aleluya y ella está ahí discutiendo de religión esto que lo otro y que le dice Jesús 24 24 Dios es espíritu en ese 25 25 25 25 y la mujer le dice se queda a venir el Mesías llamado el Cristo cuando el venga nos va a declarar todas las cosas iba a las reuniones iba a ir al culto y está sentada acá está sentada está sentada Jesús le dijo yo soy el que habla contigo 26 27 y esto vino se maravillaba que habla con la mujer sin embargo ninguno dijo que preguntas o que hablas con ella 28 28 entonces la mujer dejó su cántaro pero antes de eso Jesús le dice en el verso 6 creo que es 7 mujer anda y busca a tu marido las mujeres que están al lado del esposo disimuladamente pégale nunca no te hagas el vivo Jesús la frena en seco la Jesús la frena en seco le dice anda y llama a tu marido yo escuché a algunos que dicen era adultera era esto era prostituta no dice la Biblia eso no lo encuentro en ningún lado de la Biblia que era adultera si hubiera sido adultera lo hubieran matado a pedrada y si hubiera sido una prostituta andaba en los caminos se juntaban tenían abajo de un árbol el árbol que se subió saqueo era un lugar emblemático ahí se juntaba la gente de vida de doble moral el árbol psicómono ahí se juntaba en las afueras redondeaban buscaban clientes Jesús le dice en el verso 16 ve y llama a tu marido y vuelve con él y la mujer le dice sí y le dice no tengo marido y Jesús le dice esto has dicho con verdad todo lo que dijiste antes es pura palabrería esto lo dijiste con verdad no tienes marido porque cinco maridos has tenido cinco dispensaciones has tenido y el que tiene ahora no es tu marido aleluya yo le puse por título en una ocasión la bendición del séptimo marido pero ahí estaba Jesús bendito sea el nombre del Señor aleluya y Jesús le dice mujer yo te pedí de beber a vos pero si vos tomades agua volverá a tener sed pero si me pidieras a mí yo te daré un agua que saltarán de ti como fuentes de agua viva ¿saben por qué? Jesús tenía los pies donde estaban los huesos de José allí en Siquén bendito sea el nombre del Señor esto has dicho con verdad si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame beber tú le pedirías y él te daría agua viva once once y la mujer le dijo Señor no tiene con qué once no tiene el pozo profundo ¿dónde tiene agua viva? doce doce acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo el cual bebieron sus hijos su ganado y nosotros seguimos aleluya la bendición generacional lo que le dejé a tus hijos dice la Biblia camina el justo en integridad y los hijos de sus hijos serán benditos lo que vos hagas en favor lo que yo hago en favor de esos niños que van a un campamento de niños hay niños que nunca supieron dice de vacaciones nunca saben lo que es sentarse en una mesa de tener una cama llevamos a unos chiquitos al campamento de niños ¿sabe qué dijo un niño? ¿como una cama para mí solo? sí ¿y por qué? porque en mi casa yo duermo con mis hermanitos todos juntos y cuando lo llamaron a desayunar y vio café con leche media luna tostada manteca dulce comía el chico a las doce a comer a las cinco de la tarde la merienda ¿sabe qué dijo el chiquito? ¡ostra! vamos a comer a la noche la cena aleluya yo sé que estoy marcando esas vidas bendito sea el nombre eso serán los grandes del mañana eso será la gente que va a cambiar mi ciudad que va a cambiar mi país bendito sea el nombre y no voy a dejar de predicar hasta que no vea un gobernador lleno del Espíritu Santo a que no vea un presidente lleno del Espíritu Santo va a ser va a ser yo estoy seguro estamos poniendo fundamentos que ahora no se ven pero un día se verán bendito sea el nombre del Señor cualquiera que bebe esta agua volverá a tener sed catorce catorce aleluya verso catorce más el que bebida el agua que yo le daré no tendrá ceja más sino que el agua que yo le daré será en él una qué dígalo fuerte una qué una fuente una fuente de agua que salte para vida eterna yo quiero profetizarte bendito sea el nombre del Señor has estado tomando de un pozo ahora vos serás fuente aleluya el pozo te dio los recursos para que seas fuente fuente que van a saltar para vida eterna mucha gente van a ser bendecido por tu vida mucha gente va a aprender a comportarse en sociedad van a estudiar bendito sea el nombre del Señor no me avergüenzo y no me arrepiento de haber sembrado en tantos jóvenes que hoy no están aquí que hoy no están uno está en el sur en Neuquén bendito sea el nombre del Señor medalla de oro en la Universidad Nacional de Córdoba se recibió de médica esa chica a esa chica de tercer año hasta que terminó la carrera le pagamos los estudios porque su papá trabajaba en Jujuy en Alto Ornosapla y lo despidieron lo despidieron cuando lo despidieron él habló a la hija hija no te puedo pagar más los estudios tendré que volverte a casa le dije no te vas a volver te vas a volver cuando seas médica habla con tu papá decide que la iglesia tiene recursos el papá no lo podía creer le pagamos los estudios hoy una médica es una profesional de primerísimo nivel la despedimos acá aleluya José 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 sus vástagos se extienden nacieron acá no importa ahora están en Neuquén bendito sea el nombre Dios nos trae gente que nació en otro lado sus vástagos se extendieron hasta aquí de eso se trata la iglesia de Cristo hoy despedimos un matrimonio que se va a San Luis se van bendecidos allá serán grandes su hijito que le decretaron sentencia de muerte hoy lo trajeron sano bendito sea el nombre de Dios ese es el Dios que nosotros predicamos esos son nuestros fundamentos ahí estamos sentados ahí tenemos apoyados en nuestros pies no ese nombre no es Carlos Velar no es cita con la vida es el Dios de la gloria es el Dios de la gloria ahí estamos sentados donde hay huesos donde hay fundamentos bendito sea el nombre de Dios denle fuerte ese aplauso al Cristo de la gloria todo lo que hagas este año saltará para vida eterna saltará para vida eterna van a ser benditos tus hijos tus nietos tus vecinos gloria a Dios no serás más el hazme reír que se burlaban y que decían esto no, no hoy aprendiste que no se ven todavía no te ven porque sos hueso sos hueso sos lo que da fundamento tu barrio no es peor porque estás vos bendito Dios tu familia no es peor porque estás vos bendito sea el nombre de Dios aleluya pero yo quiero decirte que todo eso que está oculto aleluya que le da la estructura ósea a ese cuerpo de carne va a comenzar a manifestarse se va a manifestar tu casa se va a manifestar tu negocio serás bendito próspero en todo lo que emprenda gloria sea el nombre del Señor Israel trabajó 430 años sin embargo salieron con todos los tesoros de Egipto los llevaron ellos abra su cartera abra su cartera de este momento abra abra diga mire aquí la chenda no tengo un peso el pastor Belal puso la ofrenda misionera y una ofrendita y mire está está el bolsillo seco dígalo mire mire la cartera mire la cartera vacía mire mire esto se va a llenar se va a llenar me van a pagar todo lo que me han explotado todo lo que me explotó todo lo que me explotó mi suegro que me engañó con Lea y con Raquel todo lo que me engañó este sistema me quitaron los ahorros a mí me quitaron los ahorros la pesificación de Dualde una jubilación que yo estaba en Metro que estaba pagando me estafaron pero nada de eso declinó mi fe porque Dios no me ha hecho faltar nada bendito sea el nombre de Dios vas a ser próspero y bendecido vas a tener tu casa propia tu auto serás bendito en todo lo que hagas profetiza profetiza en tu cartera en tu cuenta bancaria en tu tarjeta de crédito profetiza te van a depositar dinero esta semana te vas a llevar grandes sorpresas porque estamos sobre el fundamento que es Cristo Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!